Cuando vas, cuando vas, cuando vas a ponerte pa' mí Tú sabes que me tienes loco Me enamoré poco a poco Mames, sacaste de foco Yo sé que te vuelves loca Cuando te beso la boca Piensas en mí y te tocas Me ves con otra y te choca Quise me tire a tu amiga Pero qué carajo importa En la cama no se comporta Me hace venir, me transporta Más te canto como el Riffon Ella me dice te amo Jones Más no me digan más Jones Y te lo he dicho desde que te conocí No me trates como un famoso Te veo con tus amigos, me pongo celoso Me quedaste conmigo, me pongo nervioso De tenerte conmigo, me siento orgulloso Te necesito más, salgo a buscarte o le llegas Baby te necesito Traño tu piel, tu calor, besito Los fili antes del cinecito Dándote bajo del airecito Tú me dices paso y te visito Si estás apretado baby te deposito Esto es con calma, Flo Pedro Capó Si quieres Luis Fonsi, vamos despacito Suave, suave, que para tu corazón Tengo la llave como DJ Khaled Sabe, sabe, Mike, qué rico, sabe Quiere que la grave, baby, ya tú sabes Y yo tengo miles, pero baby, dile A tu vida que tú eres mi favorita Y aunque con tu amiga yo vacile Tú eres mía y eso nadie te lo quita Te necesito más, salgo a buscarte o le llegas Oh, 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 oh Te necesito más, salgo a buscarte o le llegas Oh, 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 oh No buscaba amor, contigo lo siento Un fornicador, cero sentimiento Yo a ti no te miento y me la como a toa Yo soy quien te tiento y te moja toa Cuando yo no estoy, solita te toca Si quieres te doy, ya me echo una poca Un par de pastillas, sabes, no me vengo Yo soy tu juguete y como te entretengo Desde que te tengo ya nunca me aburro To' lo que yo tengo vendiendo los burros Ahora soy famoso, pichea, todo eso Dame par de besos y mamá en el expreso Olvida a tu amiga, tú a mí le he tirado Tú eres la única que no he olvidado To' lo que he pasado, contigo es muy lindo Lo hacemos acostado y por eso yo brindo Te necesito más, salgo a buscarte o le llegas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te necesito más, salgo a buscarte o le llegas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Yeah, awesome, man Eladio Carrión El de Mio Nigga Durante Coach Durante Coach Boy Wonder Chosen Fury New Generation Yeah Yeah Dímelo Psycho Te necesito más, salgo a buscarte o le llegas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te necesito más, salgo a buscarte o le llegas Oh, 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 oh So, oh, oh, oh Gracias por ver el video